El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 14 de diciembre la Iglesia celebra San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Salmo 24 Descúbrenos Señor tus caminos, descúbrenos Señor tus caminos, descúbrenos Señor tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos Señor tus caminos, acuérdate Señor que son eternos tu amor y tu ternura, según ese amor y esa ternura acuérdate de nosotros. Descúbrenos Señor tus caminos, porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos Señor tus caminos. Descúbrenos Señor tus caminos. Descúbrenos Señor tus caminos. Gracias.